¿Cómo debo ganar un suplente del segundo clasificado en la Premier contra un titular que está en super racha del primer clasificado en la Premier? No, 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 no le matéis, por favor, no, no sabe lo que dice, de verdad, se acaba de tomar la pastilla equivocada, no, por favor, no, 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 argentinos, tranquilidad, vale, tranquilidad. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, nuevo vídeo de furbo, 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 furbo Con Joan, vale, si queréis más vídeos así, por favor, darle un like, bueno, a mí no lo habéis visto Pero darle un like por si acaso, porque os va a gustar, yo creo, si os gusta el fútbol y si no, también os va a gustar Vais a aprender muchísimo Tío, por favor, no, enséguese el contenido y luego dile si les gusta o no, ¿sabes? Bueno, os pido antes porque tengo confianza, tengo confianza con mi gente Tengo confianza con mi gente para hacer eso, tengo confianza con mi gente para hacer eso Y pedir likes antes de que empiece el vídeo porque sé que les va a gustar Porque si no, si hubiera que les fuera a gustar, no haría este vídeo, ¿vale? Tranquilante, ¿eh? Y este vídeo consiste en que vamos a elegir el mejor jugador de cada edad desde los 16 años hasta los 40 Por ejemplo, 16 años, pues para mí el mejor jugador con 16 años es este Y son de decir, pues para mí es este, a veces coincidiremos, a veces no Y quiero que en comentarios, si hay alguna opinión en la que no estéis de acuerdo, pues lo digáis Vale, yo quiero saber una cosa, porque es muy importante para este vídeo saber quién empieza Porque claro, no podemos repetir jugadores Yo 16, tú 16, sí, podemos repetir jugadores Podemos repetir jugadores No podemos coincidir No Sí, bro, porque yo tengo mi opinión, no voy a cambiar una opinión Pero lo guapo es ir compitiendo, ¿sabes? En plan 1-0, 2-0, tal Si pones tú a la miña mal y yo a la miña mal, pues vamos 1-1 Segundo, vale, vale, segundo Vale, pues empiezas tú y luego yo O sea, tienes dos opciones en cada puesto O más Oh, vale, vale, no sé lo que quieras Vale Empiezo yo entonces Sí 16 años, me encanta 1-0 para Sean Ramos La miña mal Venga, va, ponme, ponme Es que no voy a ni hacer leak, porque es que ya sé a quién me vas a poner, va Bueno, para competir con la miña mal Yo creo que es un jugador que va a ser mejor que él Y que es Hendrik Hermano, he dicho que va a ser mejor que él ¿Cuántos años tiene Hendrik? ¿Cuántos años tiene Hendrik? Y luego me va a ser 1-0 ¿Cuántos años tiene Hendrik? Más 1-0, chaval Si no te preparas tus putos vídeos Hermano, es que lo preparé hace unos días ¿Que ha sido su cumpleaños ayer o qué? ¡Claro, ha cumplido ayer! ¿Cumplió años ayer el Hendrik ese? ¡Ha cumplido ayer, Hendrik! Vaya tropiezo del primer escalón Vale, va, 1-0 Bueno, yo tenía para hacer mención también a Durantville Del Borussia Dortmund Y a Ato ¡Ah, no! Vale, coño, soy gilipollas Todos los que estoy diciendo ahora tienen 17 años, ¿vale? No, con 16 años solo tenía a la ninja mal, ¿vale? Con 17 años, Zair Emery Me lo quedo con Zair Emery Ato A Hendrik Vale, Hendrik No, Hendrik ¿Tiene una J delante o...? Perdón, Hendrik, Hendrik Vale, aquí Hendrik yo creo que va a ser mejor que Zair Emery Pero a día de hoy Zair Emery Titular en Champions Titular con un equipo como el PSG O sea, sois conscientes Sois conscientes Totalmente conscientes, ¿eh? De que todos estos jugadores Él pensaba que tenía 16 Y dijo antes a Hendrik Que al Zair Emery ese No, no, pero mira que tengo aquí Que me he liado Y ahora Que me he liado, hermano Mira, bro Mira aquí ¿Qué tengo aquí circulado? Tengo Hendrik ¿Y a quién tenía para decir? Hermano, tengo aquí para decir a Zair Emery ¡Brother! Tengo aquí un papel Con Zair Emery dado a un círculo Y Hendrik no Que pensaba que era con 16 Pero al decidir Vale, te quedas a Zair Emery Yo te lo reconozco Hendrik va a ser mejor que Zair Emery Pero a día de hoy Jugas un partido Partido importante Pones a Zair Emery antes Porque es titular en el PSG, bro Titular en el PSG con 17 años En el PSG Hendrik tiene muy buena pinta, tal Pero mira, por ejemplo El tigriño Víctor Roque Tenía muy buena pinta Hendrik viene de ganar No es el mismo caso Hendrik viene de ganar dos brasileiras Sí, bro Seguidos Hermano, me vas a comprar de brasileiras Con jugar la Champions, bro Con jugar la Champions, tío Es todo lo que puedo hacer allí Con jugar la Champions, tío Como si fuese mérito solo de Zair Emery Jugar la Champions El resto del equipo no está Gano yo 17 años, gano Venga, 18 años, dale 1-1, va 18 años Pongo a Víctor Roque Te gano con 18 años Yo he puesto a Kobe May Nuo Del Manchester United Titular con el Manchester United Está en un nivel increíble Y claro Con suplente del Barça Que todavía pues Bueno, ha marcado un gol Le expulsaron Ha marcado dos Ha marcado uno, yo creo Bueno, hermano Pues ha marcado May Nuo Más goles que él O sea, en relación Minutos jugados Rendimientos de esta temporada En Europa May Nuo gana a Víctor Roque Ha jugado más minutos Ha jugado mejor que Víctor Roque Pero si Víctor Roque lleva Lleva 90 minutos jugados Y dos goles, ¿no? O sea, sabemos los dos Que Víctor Roque puede dar mucho de sí Y ahora mismo Dos goles May Nuo está jugando en el United Dos goles Asiduamente Echeverry También pongo Lo pongo por delante de Víctor Roque Estás loco, bro Echeverry antes que Víctor Roque Pero ¿Quién es Echeverry? ¿Cómo puedes decir Que eres Echeverry? ¿Por qué? Dice que eres Echeverry ¿Por qué? ¿Quién es Miano? Bueno, que da igual Vale, con 19 años Hago mención a Gaby No se puede Porque tiene un cruzado roto No voy a ser tan rata de ponerlo Pongo un jugador Que Haaland en su momento Con su edad Dijo que era mejor que él O sea, que este jugador Era mejor que Haaland Moukoko De la bolsa de Dortmund Mira que hay mejores que Moukoko A ver a quién me vas a meter Joder, mejores que Moukoko Ya te he dicho que hay Yo voy a poner A Garnacho No me acuerdo de a Garnacho Pero no sé yo A ver hermano A ver, brother Me suena Apoya por un puto gol ¿Un gol? ¿Solo? ¿Solo ha metido un gol ahora? 2-2 empate 2-2 Y te ha dejado a Sabiño Dámela de antes Dámela de antes Y te doy eso No, 2-2 Dámela de antes Que no, que 2-2 Sabiño, bro ¿Cómo ahora se pelea? No tiene pie Se le pelean las piernas Hermano Moukoko No será malo Pero Sabiño Y Garnacho son mejores Y Ferguson Y Samu O Moradion Esto no es para un 3-1 2-2 Y lo sabes Venga 2-2 No, no, 2-2 Me toca a mí Se ha ganado 20 años Bellingham Pero si me toca a mí ¿Qué dices? Me toca a mí Empecé yo Si has empezado tú ahora Empecé yo Si has empezado tú ahora Has empezado tú ahora Ah, pues me toca No, me toca a mí ahora No, me toca a mí Me toca a mí, bro Te toca a ti O sea Tú has dicho ahora Has empezado tú ahora Me toca a mí Next turn Next turn 16, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 20 20 Bellingham Que no, que me toca a mí Hermano, que me toca a mí Que no, que me toca a mí Que no, que me toca a mí Lo siento, tío Que no, Bellingham Gano yo No, no, Bellingham Que no, que gano yo, hermano Se para, para Que gano yo Que gano yo, hermano Para, que gano yo Bellingham Hermano, que has elegido antes Yo entiendo todas las tramas en un vídeo ¡BRO! ¡BRO! ¡HERMANO! ¡Que has dicho tú el de 19 antes, hermano! Si me has robado el turno, te jodes y... ¡Pues me toca a mí ahora! No puedes elegir dos veces seguidas, lo siento Vale, voy a decir un puto jugadorazo como la copa de Bill Y hay tres jugadorazos aquí Florian Bill Vale, Bellingham gano yo Venga, me toca Tres dos Venga, te toca a ti Musiala Toma por culo Yo pongo a Camavinga Arasmus Holum, delantero de Manchester United Y a Pedri, a Doku y a Cole Palmer, no te apetece mencionarlos, ¿no? Pedri, Doku y Cole Palmer Yo pongo a Eduardo Camavinga Vale, gana el con Musiala, vale Musiala 3-3, vale 22 años Me toca a mí ¡Pucayo! ¡Saca! Vale, te digo otra cosa ¿Qué? Pedri no tiene 21, hijo, tiene 22 Bueno, ¿qué más da, hermano? ¿Qué pasa? ¿Cumple nada años todos aquí ahora? Pongo a Pedri Vale, te gano fácil Cuatro o tres para ti Vale, menciona aquí, ojo Martinelli, Saliba Me toca a mí, me toca a mí Estoy mencionando aquí en esta categoría, hermano Tranquilo Tranquilo que estoy solo mencionando Que sí, que he ganado yo Cuatro o tres, te voy ganando Pero ya que tú no mencionas Menciona a Saliba Menciona a Moisés Caicedo Y menciono a Rodrigo Ahora con 23 años Venga, va, gáname Gáname, va Gáname, va Erling Braut Haaland Vale, 4-4 Gana a Schoan Te menciona a Foden A Vinicius A Enzo y a Davis Y de estos cuatro Elijo a Vinicius Me parece perfecto Gana Haaland 24 años Empiezas Es que, tío Tengo Darwin Núñez Bueno, no, no Calla, cambio Ronald Araujo Ronald Araujo Atento, eh Te hago mención A Alexander Isaac Auténtico Pepino Mención Te hago mención A Rafael Leal Auténtico Pepino Y te pongo A uno de los jugadores En mejor forma del momento Kai Havertz Del Arsenal Fácil Claro, yo Esta no, tío Haz trampas en otras Esta, esta no Y encima Ahora empiezo 25 años Pues cambio, cambio Araujo Espera, espera, calla Cambio Araujo Meto a Julián Álvarez He ganado yo Pero, ¿qué estás haciendo? He ganado, gano yo ¿Qué estás haciendo? Gano yo ¿Cómo va a ganar un suplente del City? Voy a usar tu recurso, ¿vale? ¿Cómo va a ganar un suplente del segundo clasificado De la Premier Contra un titular que está en super racha Del primer clasificado de la Premier No, 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 no No, no, no Argentinos Argentinos, parad Por favor, tened No, no, no No, no, no No le matéis, por favor No sabe lo que dice, de verdad Se acaba de tomar la pastilla equivocada No, por favor No, no, no Argentinos, tranquilidad Vale, tranquilidad O sea, acabas de No, no, acabas de hacer Vale, no, no Acabas de elegir Araujo Porque tú crees Araujo y Julián Tú mejores que Jaber Gano yo Araujo crees Araujo crees Que es mejor que Julián Entonces, por eso lo eliges Y ahora, como yo elijo Uno mejor que Araujo No, no, no Me echas uno encima Para que los argentinos Me vengan a matar Para que veas Uno encima Para que veas Esta la gano yo 100% Me da igual lo que digas Araujo y Julián Álvarez Y Dago y Núñez son mejores que Jaber Entre los tres, claro, que son mejores No, no, no Esta me la gano yo Me la gano yo 5-4 5-4 para mí Venga, aquí no gana Jaber No tiene ni puta idea de fútbol Venga, se ha visto mucho a Jaber Que le ha visto un resumen El otro día de Arsenal Y ya ha flipado Venga, va Kilian Kilian en base Vale, 5-5, vale Gana, gana Joan A ver, aquí tengo que Buah, es que estás muy jodido 26 años A ver, voy a meter a uno de los delanteros del momento Voy a meter a Lautaro Martínez Es que está muy complicado Porque comparar ahí Defensa con delantero Del centro Campeza con delantero Pero bueno Yo creo que el mejor de los que hay ahora Con 26 años Es Lautaro Martínez Por favor, familia Mirad cuántos años tiene Lautaro Tiene 26 o 27 Bueno, pues lo estoy haciendo todo al revés Yo creo que tiene 27 años Lautaro Martínez Pues lo estoy haciendo todo al revés 26, vamos ¿Seguro, Veloso? Vamos, chaval Te pongo a Nicolo Varela Del mismo equipo de Lautaro Vale, gano yo 6-5 Y mención aquí Rubén Díaz Frenkie de Jong En Kunku Gabriel Jesús Rashford Y Bruno Guimaraes Vale, 27 años Se toca a ti Hago mención a Madison Y pongo a Rodri Vale, sí Yo había puesto a Bueno, había puesto a Rodri también Pero si no te decía Sané O Rafinha Pero bueno Hijo de mi vida, Sané ¿Qué? ¿Qué dices? Sané tiene 28 Tiene 27 De hecho, 28 Vamos a ir 6 ¿Qué dices que me toca a mí, loco? Te acabas de decir Rodri Hermano, tranquilo Tranquilo, chiquitín Yo digo a Serge Navri Sané es mejor Sané Digo Sané Claro, puedo decir Sané Digo Sané No, porque me toca a mí Digo Sané Es tontísimo Bro, eres tontísimo, tío Pero O sea, es que te lo acabo de decir Te lo acabo de decir Y dice Deje Navri Bro, porque al que tengo apuntado Pensaba que Sané tenía 27 años 7-6, va 7-6 7-6 para Sean 7-6 para mí No, aquí me la merezco ganar yo Tengo a Navri apuntado Y porque no tenía apuntado Sané Que pensaba que tenía 27 Pero sabiendo eso O sea Se equivoca en la edad Y el punto es para él Sí, efectivamente 7-6, claro, venga Siguiente Que te voy a ganar, te voy a ganar Con tantos robos que vayamos Solo diferencia de uno es Te voy a ganar, te voy a ganar, te voy a ganar Venga, va, siguiente, va 29 años Bernardo Silva Le hago mención a Kimmich No, no, Kimmich, déjate No le hagas mención No le hagas mención Que le pongo yo Que le pongo yo a Kimmich Le hagas por el otro El pobre, va Dime ahora que es mejor Kimmich Que Bernardo Silva Dímelo, va Es que es muy difícil comparar Muy difícil comparar Pero Kimmich lleva siendo muchos años El mejor pivote del mundo Y Bernardo es muy bueno, sí Pero mención a Marquinhos Sterling Pero bueno, venga, va, pa' ti 7-7 Toco a mí Con 30 años Es que a lo mejor la lío con la edad Pero Harry Kane Tiene 30 años, ¿no? Vale, pues pongo a Harry Kane Y es imposible que me gane Yo pongo a Bruno Fernández Buen jugador Pero ganas tú Mención a Ederson Dybala Y Harry McRae Vale, ahora mismo 8-7 Te gano Con 4 robadas Salah Lo tenía también a Mohamed Salah Yo pongo a A Heuminson Y menciona a Ter Stegen Courtois Berratti Y Mane Pero sí Salah se lo lleva Vale, 32 años Kevin De buena Vale Y ahora viene mi pregunta ¿Esto cómo va? Vale, ¿quién es mejor jugador? ¿Actualmente? ¿O en la historia? No, actualmente ¿Actualmente? Sí, seguro Sí, ¿quién es el mejor con 31 años ahora mismo? Yo tengo a Neymar O sea, bueno, vale Está bien Neymar, pero Pero no Ahora mismo Neymar está retirado Neymar está con una panza tú Que ni papá no es él ahora mismo Así que Vale, 9-8 Vale, y menciones aquí Van Dijk Griezmann Hostia, Griezmann No lo hemos mencionado en el vídeo de 11 de Europa contra América Totalmente cierto Y Mared y Kanté O sea, 32 años Hay una de jugadores Van Dijk, Griezmann, Mared, Kanté, Neymar De Bruyne Vale, 8-7 Gano yo Siguiente, 34 años 33 Eso, 33 No sé si ponerte un medio centro o un defensa Sé que son los dos mejores jugadores de esta generación No sé a cuál vas a poner tú La verdad Pero yo por historia Y probablemente por actualidad Me quedo a Ilkay Gundogan Yo tenía apuntado a Gundogan Y tengo ahí a Luke de Jong, Walker y Mobile Yo pondría a Walker ahora mismo Pero es que comparar un lateral con un centrocampista Yo te daría a Gundogan Yo tenía apuntado a Gundogan No te voy a defender ahora Vale, 34 años Yo meto Eso lo tengo que revisar luego yo Porque yo creo que puse varios que tenías tú Y tú pusiste a tú suplente Y has dicho que ganabas No, no, no 34 años Tony Cross Vale, te la llevas Es que el que va primero El que va primero se la lleva Pero bueno, eso es que hemos hecho los deberes Hemos hecho los deberes Menos en alguna Que yo digo el bueno de segundo Y me la roba Como por ejemplo el Leroy Sané No, porque yo lo tenía mal, cabrón Yo también te digo que Sané es mejor que en Abri Eso es injusto, bro ¿Entonces? ¿Por qué elegiste en Abri? Da igual, aquí lo importante del vídeo Es que la gente está aprendiendo Cuántos jugadores tienen tanta edad Vale, Marcos Roizio Vale, Müller estaba Tomás Müller Nada que ver con Tony Cross O sea, ya digo con Roiz En vez de Roiz haber metido Müller Y a Aubameyang también Así que eso, vale Tony Cross me la llevo 35 años Fácil, ¿no? Lewandowski Robert Lewandowski Y hago mención Bueno, sí Al Kun Agüero Que no es actual Pero barbaridad ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Mencionas a Kun Agüero Y no mencionas a Di María? Yo pongo a Di María Más jugadores de 35 años Iván Rakitic Sergio Busquets Y Marcelo 36 años 10 a 9 Voy ganando yo Porque he puesto Al Goat del Fútbol Lionel Andrés Messi Cuchitainy Que en estos es complicado Ya darte la vuelta Vale, yo pongo a Benzema Obviamente gana Messi Y ahora con 37 años Pongo un jugador Con actualidad Con historia Don Sergio Ramos Mierda, pensaba que Cuando habías dicho actualidad Que ibas a meter allá a Neuer Pero no Yo Sergio Ramos También lo tenía apuntado O sea, que se lo ha llevado a Joan Y más jugadores con 37 Neuer, Giroud y Tseko 10-10 tú 38 años Un jugador con historia Y actualidad Con un balón de oro Lukita Modric Yo puse a Jesús Más No tenía más apuntados La verdad Vale, me toca 39 años Cristiano Ronaldo Dos Santos Ameiro Cristiano el mejor de 39 años Vale Y yo con 40 años O sea, iríamos 11-11 Sí, ahora en desempate ¿Has puesto a alguien con 40 años tú? A nadie Yo he puesto a Nico Pareja Así que gano Yo porque él no ha puesto nadie Yo sí a Nico Pareja Vale, pongo a Zlatan Ibrahimovic Tiene más de 40 Tiene más de 40 fijo A que Ibrahimovic tiene 41 Da igual Es 40 o más esa categoría Oye, es 40 años Es 40 o más Es 40 Es Lata y Ibrahimovic Hermano, en mi vídeo Es 40 Es Lata y Ibrahimovic Que no, que gano yo Que la gente decida en comentarios ¿Quién ganó? No, no, pero Ibrahimovic Estoy en desacuerdo con muchos puntos Ibrahimovic no vale Estoy absolutamente en desacuerdo 42 tienen Pierdes por poner a un jugador que no suena Mejores jugadores de cada edad Con 16 años A repaso de verdad, eh La Min Jamal Con 17 años El mejor Warren Zaire Emery Con 18 años Kobe Maino Con 19 años Vitoros al banquillo Vale, con 19 años Garnacho ¿Y tú dices el banquillo? Moukoko No, en el banquillo Sabiño o Gavio O Samu Morodian Vale, vente, Bellingham Me lo ha robado 21, el mejor Es que aquí creo que había uno Que no me sé Musiala Musiala que pensaba que tenía menos años 22, Saka 23, Erling Brau Haaland 24 Julián Álvarez Haberch al banquillo Julián Álvarez o Darwin o Arojo Cualquiera mejor que Haberch Dijo ¿Quién dijiste? Darwin? Te gané, dijiste Araujo, te gané Y dice No, no, lo cambio por Julián Delic, Joao Félix Chomenic Vale, 25 Mbappé 26, Lautaro Martínez Varela el banquillo 27, Rodri 28, Sané Que era mío 29, Bernardo Silva Que era tuyo O sea, son los dos tuyos 30 El que gane y el banquillo 30, Harry Kane 31, Salah 32, Kevin De Bruyne 33, Gundogan 34, Toni Kroos 35, Lewandowski 36, Lionel Andrés Messi Cuchitini 37, Sergio Ramos 38, Modric 39, Elbillo Y 40, Nico Pareja Gracias a Nico Pareja He ganado yo Así que no sé si os habrá gustado este vídeo Espero que sí Si queréis más vídeos de fútbol Así, un poco diferentes Darle un like O sea, un Darle un like a los comentarios También Darle un like a todos los comentarios Que os gusten Tengo el jugador de 40 años Xavi Hernández He ganado yo Con Nico Pareja No me jodas ahora el vídeo Os quiero Chao Gracias a todos los comentarios Gracias a todos los comentarios ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!